hola a todos bueno pues otro vídeo más de los motorola de estos fantásticos walkie y lo que voy a enseñaros como dice la pantalla es a quitar el power vale vamos a ver unos ejemplos y os voy a enseñar es bastante sencillito va a ser un vídeo corto así que quedaros hasta el final y si os gusta pues inscribiros al canal un like que siempre vamos subiendo tutoriales y cosillas bueno pues vamos al lío bueno pues lo primero que tenemos que hacer cuando nosotros vamos a programar nuestro equipo bueno como ya veis arrancamos el programa os dejaré todos los enlaces y los programas en la descripción vale donde podéis cogerlo bueno vamos a leer nuestro dispositivo nuestro equipo vamos a estar un poquito como siempre lo detecta ya y que tenemos aquí pues que tenemos un power para entrar en la programación del del equipo por más que queramos hacer el que le pongamos no lo sabemos cuál es el power y no podemos vale nos dice que estará y tarará intentamos leer siempre nos va a pedir el power bueno pues como solucionamos esto pues va a ser muy sencillo bueno estamos probando otra vez para que veáis pide el pago nada esto lo vamos a cerrar el programa y os voy a enseñar cómo solucionarlo vale pues yo tengo aquí la carpetita está que yo tengo con programa de motorola y está este parche citó vale os voy a dejar en la descripción el parche también para que podáis descargarlo el enlace y esto es tan simple pues como abrir nuestro parche citó que lo tenemos aquí lo veis vamos a sacarlo fuera pero ya yo aquí tenía un enlace y este parche citó lo vamos a copiar lo vamos a copiar nos vamos a nuestro equipo y nos vamos a ir a donde tengamos nuestro programa de motorola a ver si lo encontramos por aquí no sé si era este el gm no este es otro de otro de otro motorola king aquí motorola bueno pues veis que tenemos aquí el motorola gp 300 cp y simplemente bueno yo lo voy a meter en la versión r 0 3 0 9 0 3 que me va muy bien está vale simplemente sería botón derecho y pegar bueno yo ya lo tengo puesto dice que si queremos reemplazar le decimos que no y ahora para arrancar nuestro programa bueno pues lo tenemos aquí ya en la región password vale ese es el que tenemos que arrancar arrancamos ahora el programa ves que aquí pone power bypass aquí arriba pues ahora le damos a leer nuestro equipo vamos a ver si termina de leerlo lo ha leído y no hay password si automáticamente ya hemos entrado que queremos ponerle el el power de nuevo bueno pues nos ponemos aquí a cambiar power y ya le podemos poner el que nos dé la gana vale pues nuevo power 0 10 por ejemplo para desactivarlo vale pues nuevo power 0 si quiere marcarlo vale y ok con esto ya le quitamos totalmente la contraseña al work y pues ok y ya sólo nos quedaría pues programar nuestra radio que os dejo aquí arriba el enlace al vídeo de cómo se programa no lo dejo aquí en la esquinita de la derecha y simplemente una vez que lo tengamos programado pues le damos aquí al botón vamos a escribir en el dispositivo le damos a ok veis que ya no pone ninguna pega y grabaríamos nuestra nuestra radio sin problema vale nos está diciendo que hemos cambiado el power el cartelito que ha salido y grabada ya pues listo vamos decimos que nos guarde cambios espero que os haya servido lo que es el vídeo y nada suscribiros al canal como he dicho un like y nos vemos en el siguiente hasta luego